¡Muy buenos días, Nicolás! ¡Buenos días, Nico! ¿Nos escuchas? ¡Hola, Nico! ¿No te estamos escuchando? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¡Buenas, Nico! ¡Che, vite, Nicolás! ¡Buenos días por España! ¡Buenas noches por Buenos Aires, Argentina! ¿Vos nos escuchás bien? Yo te escucho ahí con mucho agua entre medias. No, mentira, estoy en Madrid. Sí, hemos roto la magia. Pensábamos hacer un evento completamente internacional y nos has fallado, macho. Bueno, Nicolás, pues para los que no conozcáis a Nico, si habéis ido a eventos le habréis visto más de una vez por ahí hablando, pero para el que no lo conozca os voy a hacer una pequeña introducción de tu biografía, todas las medallas que tienes por aquí. Y bueno, Nicolás es ingeniero de informática por la Rey Juan Carlos y actualmente lleva más de dos años trabajando en Twenty, del grupo Telefónica. Su trabajo siempre ha estado relacionado con el mundo del mobile y más concretamente con Android, donde es un auténtico experto que hoy no lo demostrará, vamos. Y además, mate en mano, espero que estéis preparados para disfrutar del mejor asador de software en este lado del charco. Y vamos a hacerte alguna preguntita, ¿no? Vamos a ver por dónde nos sales, Nico. Buenas, Nico. Yo quería preguntarte, anteriormente has pasado por otras grandes empresas de primer nivel, como Idealista, que ha sido comprada recientemente por un fondo sueco, alrededor de nada más y nada menos que 1.300 millones de euros, se dice rápido, ¿no? ¿Qué se siente al pensar que una pequeña parte de esa gran compañía ha salido de tus propias manos? Bueno, eso es un orgullo, es un orgullo. Yo me acuerdo que la primer feature que hice, es una feature que todavía más me gustan, es la de dibujar en el mapa. Llegué ahí, me tocó hacer esa feature, me encantó, trabajamos ahí un montón de gente y al final que todavía siga por ahí es un orgullo, y más después que lo hayan comprado, que bueno, igualmente se lo merecen muchísimo porque hay ahí una gran cantidad de trabajadores brutales, desde los más arriba, que está Pablo y Samu, hasta developers como Quique, Efra, No, Salva, que se lo han currado muchísimo y están ahí dándolo todísimo. Sí, sí. Y bueno, igual que muchas startups ofrecen equity o bonus de participaciones, ¿os llegaron a ofrecer equity? Sí, igual Madrid. Si no estuvieran en Bahamas o en Bahamas, en principio no habían ofrecido a nadie, le ofrecieron equity. No sé si a los primeros que entraron sí, pero a nosotros no. Sí, porque si no, ahora te estarás lamentando si no lo agarraste, claro. Muy bien lo agarrar y no coger, porque claro, sí. Hay que tenerlo. No, yo creo que eso es algo que recomiendo siempre. Si estás en una empresa y podés coger equity, pues es una mejor forma para intentar confiar en la empresa e intentar apostar por ella, porque al final es lo que uno hace. Pero en tu caso, Nicolás, el tema de las startups te ha tocado muy de cerca, ¿no? ¿Cómo fue tu andadura emprendiendo con tu PUC sin nivel? ¿Es una época de tu vida que ya has dejado atrás o en el fondo hay algo dentro de ti que te dice que en algún momento volverás a emprender? Hombre, eso siempre la idea está así. Y más cuando haces apps, ¿no? Que siempre estás ahí diciendo, tengo una idea brutal. O si no, te vienen un montón de amigos a decirte, mire, tengo una idea que no existe, no la ha hecho nadie. Y después te das cuenta que hay 70 personas, 70 startups que lo están haciendo, pero sí. Ahí en las startups, de las que comentás, son dos. Una, básicamente, era una startup en la cual gestionaba todos los ingresos que tenía de una de las aplicaciones que iba publicando en el market. Y la otra sí que fue una startup en sí que lo que hicimos fue, cuando estaba en toda esta época de apalabrados y demás, pues intentamos hacer una aplicación un poco por el estilo, tirando un poco de léxico y demás. Pero, bueno, al final, o por el dinero, o por el momento, o por lo que sea, no llego a cuajar. Pero, bueno, es una experiencia que me encantará repetir en algún momento, seguro. Siempre se gana algo con el emprendimiento, aunque sea lo que dices, la experiencia. Tal cual. Respecto al desarrollo de aplicaciones móviles, ¿crees que hay una tendencia a utilizar alternativas como Flutter frente a lenguajes tradicionales como Kotlin o Java? Uf, esta es una pregunta que trae Miga. Pero, bueno, al final lo que hay que entender es que tanto en Android como en iOS lo que estamos haciendo es duplicar esfuerzos. Entonces es normal que salgan un montón de alternativas como Flutter, como React o como otras muchas para intentar reducir eso. Porque realmente no tiene mucho sentido que se desarrollen de dos formas distintas y demás. Entonces yo creo que con el tiempo todo irá convergiendo a una sola forma de trabajar o que sea interoperable o no sé. Pero yo creo que sí que tienen sentido. Lo que pasa es que de momento yo creo que lo nativo tira mucho más. Y, bueno, chicos, ¿no leéis bien como a Colonia? Pues no sé, yo no me he puesto a Colonia. Joder, pero es que no era online, ¿no? Vamos a ver. Yo la verdad es que no me he echado porque con vosotros no solo tenéis esos detalles. Un pajarito nos ha contado que... Patanino, eres una persona muy pulcra y detallista, tanto que te perfumas incluso para las calls, ¿no? Es verdad. Esto huele hasta aquí. Es decir, es impresionante. Y huele muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿A Dolce y Gabbana puede ser? Poca broma, poca broma con Patanino. ¿Dónde estáis? Te sé que atrás, ¿no? Estamos justo detrás enfocando a la bandera argentina que siempre cuadras para que pueda salir bien en la escena, claro. Hoy no la vemos bien. Tiene que salir por algo, soy el barrabrado del software. Eso es, es poca broma con Patanino. Utiliza perfume americana y cámaras pro para hacer las videoconferencias, no como vosotros que vais en pijama. Él es como la morcilla del chimichurri, que no sabe de qué está hecho, pero le da sustancia a lo que importa. Imaginamos que te gusta mucho el mate y el lechazo, Patanino. Nosotros sinceramente de mate no tenemos ni idea. Pero del lechazo sabemos un rata, así que cuando quieras pásate por Burgos que estás más que invitado. Pues me lo tomo como una obligación, así que por ahí me veréis. Bueno, mientras viene, no esperéis a este elemento. En el canal de YouTube también le podéis seguir como el yoga del chimichurri code. Y bueno, Patanino, cuando tú quieras, le puedes dar. Vale, bueno, vamos a empezar. Todo tuyo. Suerte. Adelante. Los developers hablan. La galaxia escuchó una transmisión misteriosa. Una amenaza de bugs, pérdidas de tiempo, repetición de tareas. Yoda recluta a un agente secreto para entrenarlo en la luz. Para la batalla final contra los tickets interminables. La transformación del bebé Yoda es la única esperanza para los Android developers. La lucha era encarnizada. Baja performance, portátil sin RAM. No se veía algo así desde la batalla de Chrome. Más o menos allá, más o menos hace 50 minutos antes. Pero todos sabían que un nuevo Jedi podía traer la luz a nuestros tiempos. Tendría que ser entrenado por el mejor, pero eso no iba a ser un problema. Baby Yoda, sos nuestra única esperanza. Y Baby Yoda llegó, pero necesitaba ser entrenado. Y solo tenía 25 minutos para hacerlo. Tiempo poco tenemos por el principio de empezar debemos, dice Yoda. Y así hicieron. Empezaron por el principio. Así que lo primero que tiene que hacer un Android developer cuando empieza a desarrollar es obviamente instalarse Android Studio. Pero Yoda le dice que, bueno, que no se instale solamente la versión estable de Android Studio, sino que también aproveche y se instale la versión Canary, que es la versión inestable. Pero es una versión que tiene un montón de features, un montón de características, que todavía no están muy, muy probadas, pero que suelen ser muy, muy interesantes. Y siempre tienes el backup de que si algo no te funciona bien en la Canary, pues puedes pasarte a la versión estable, porque se pueden instalar las dos versiones al mismo tiempo. Pero como estudio Android, estudio Android traicionero es, consume muchísimos, muchísimos recursos, tal y como hace nuestro amiguito Baby Yoda. Vamos a traer una serie de herramientas y una serie de truquitos y de tips para intentar que sea lo más fácil posible trabajar con el desarrollo Android. Lo primero que podemos hacer es chequear las instancias que tenemos de Gradle, porque muchas veces trabajamos con la consola de comandos y otra vez con el Android Studio. Lo que tenemos que hacer es comprobar que los dos sistemas estén utilizando la misma instancia de Gradle, porque si no, cuando estemos ejecutando uno y otro, se van a generar dos instancias distintas con sus respectivos recursos y con respectivos procesos que están consumiendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Android Studio nos da la solución, porque nos trae directamente el, se llama Show Gradle Demons, y ahí te dice la cantidad de demonios que se están ejecutando en el momento, el path de cada uno y demás. Entonces, esto es un buen momento por, un buen punto por el cual empezar para mejorar el desarrollo. Otro punto es usar el Activity Monitor que también trae el Android Studio, que eso simplemente es un Activity Monitor donde te van a mostrar todos los procesos, los procesos del propio sistema de Android Studio, que más se están consumiendo, ¿no? Entonces, ahí puedes ver un poco cuáles son los problemas que pueden haber y demás. Pero también tenemos lo que se llama el Power Mode, que exactamente hace lo que parece que dice que va a hacer, ¿no? Ir a hacer un poco de Power Mode, ¿no? De irte a dormir. ¿Cómo se activa? Simplemente otra vez. Es una acción propia de Android Studio que lo que va a hacer principalmente es reducir el número de operaciones en background que se ejecutan, como las performance, como el autocompletado de código y demás. Luego podés ejecutar esos autocompletados, esos links o performance o lo que quieras hacer de forma manual, pero, claro, no vas a hacerlo dentro del propio IDE. Es decir, es como ahí un trade-off que tienes que decir, bueno, lo que voy a hacer es desactivar todas estas cosas, pero Android Studio me va a ir más rápido. Puede ser. Otra forma que podemos hacer para intentar reducir el consumo de recursos del propio Android Studio es cargar y descargar los módulos, ¿no? Al final, si tenemos un proyecto muy largo, tenemos un montón de módulos, lo que podemos hacer es quitar algunos módulos que esos que nunca tocamos o que nunca somos, que no sabemos estar trabajando sobre ellos mucho tiempo o normalmente, los descargas, entonces no se van a indexar nada de su código, los chequeos no se van a hacer sobre ahí y eso va a hacer que todo fluya perfectamente bien. Otra cosa ya sería ir a lo bestia, ¿no? Ya de repente vemos que nada de lo que hemos hecho nos está ayudando, vamos a ir a topísimo a cargarnos todo. ¿Qué podemos hacer? Suspender Android Studio. Nos podemos crear un pequeño script que lo que haga es que antes de ejecutar nuestra tarea de Gradle, lo que haga es un SIGSTOP que lo que va a hacer es parar todos los procesos de Android Studio, va a ejecutar nuestra tarea de Gradle y después se libera. Esto está muy bien porque te libera todos los recursos que esté utilizando Android Studio, pero claro, te convierte en Android Studio inservible mientras está ejecutándose, ¿no? Porque no vas a poder hacer nada, ni siquiera estar en el editor. Pero incluso podemos ir más allá todavía y no solamente parar Android Studio, sino paramos Android Studio y además también paramos Chrome. Esto es exactamente igual que lo hicimos antes, pero solamente que en vez de hacer un SIGSTOP de Android Studio y de Chrome, también lo hacemos de Android Studio solamente, hacemos también con el Chrome. Es igual. Si queréis ver cómo puede ser la relación de cómo puede mejorar esto, básicamente es si lo ejecutamos todo de forma normal, tal y como hemos hecho siempre, un proyecto en local en mi máquina estaba tardando un minuto con 10 segundos, pero si hago esto de parar Android Studio y parar el Chrome, que además el Chrome está en este caso, estaba ejecutando algún vídeo, poniendo algún script corriendo por ahí y demás, pasó a solamente tardar 20 segundos, lo cual es una mejora bastante, bastante buena. Pero ¿qué más podemos hacer para intentar mejorar que nuestra máquina vaya mucho mejor? Una de las cosas que podemos hacer es intentar que no se ejecuten en local, sino que se ejecuten de forma remota. Una de las cosas que tenemos en 20 es lo que llamamos el Remote Compilation. El Remote Compilation es básicamente coger el código que tengo, subirlo a una máquina, a un servidor, que se ejecute la compilación ahí y luego hacer una sincronización para que yo pueda tener esos ficheros en mi máquina local. Por ejemplo, cuando nosotros lo ejecutamos en, cuando ejecutamos un proyecto en local, pues es un proyecto pequeñito, tarda 1 minuto 28. Si lo ejecuto con la máquina remota, porque es una máquina bastante, bastante buena, tarda 34 segundos. Hay muchísima diferencia. Pero claro, esto es una compilación limpia, es decir que todas las tareas que se tienen que ejecutar. Pero si es una compilación incremental, ahí la cosa cambia. Ahí en local serían 8 segundos y en remoto serían 4. Por lo cual, es la mitad, sí, pero no hay tanta diferencia porque estamos hablando de órdenes de magnitud bastante pequeñas. Pero aún así, me parece súper recomendable porque te está liberando todos los recursos de tu sistema. Por eso, me parece brutal. Y no solamente me lo parece a mí, sino también se lo parece a nuestro querido Baby Yoda. Pero claro, hay que tener cuidado porque hay que dar siempre la posibilidad de hacer un rollback bastante fácil y bastante rápido. Porque si se llega a caer el servidor o tenemos cualquier tipo de problema, todos los que estén utilizando ese sistema dejarán de trabajar. Si alguien tiene interés en saber exactamente cómo lo hemos hecho, tanto Guillermo Merino como David Pastor hicieron un post brutalísimo de cómo lo hemos implantado en 20. Así que por ahí dejo un QR por si queréis ver el post. Vale. También lo que podemos hacer para intentar recuperar los recursos es tener Android Studio en remoto. Lamentablemente, todavía no funciona muy bien. Hay algunos intentos que se han hecho por ahí. Yo no lo he conseguido hacer funcionar. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que en algún momento podamos utilizar Android Studio de forma remota y no nos consuma ningún tipo de recursos en local. Vale. Pero como dijo Baby Yoda, dijo, ¿ves estos deditos? Están ansiosos de programar. Le dice Yoda a su maestro. Entonces Yoda le responde que los atajos de la fuerza a conocer tú debes. Y a eso nos vamos, a ver algunos de los shortcuts con los cuales vamos a mejorar y ser un poquito más rápidos. Vale. Primero, tienen que conocer el Presentation Assistant, que es una herramienta que cada vez que haces un shortcut en Android Studio te lo pinta por abajo en una vinitita verde. Esto lo comento porque no voy a estar diciendo los shortcuts que yo utilizo, sino que voy a dejar ahí que en los vídeos que he grabado salgan esos y vosotros lo tenéis. No voy a decir todos los shortcuts que hay, obviamente, porque hay infinitos. Voy a intentar saltarme los más comunes e intentar ir a algunos que espero o que deseo que no conozcáis y podáis descubrir conmigo. ¿Vale? Así que no. Vámonos a esquivar asteroides con los shortcuts. Primero, supongo que todos conocemos lo de abrir la vista del proyecto, abrir la vista de estructura, que ese también lo utilizo bastante, pero poca gente utiliza la de abrir los ficheros modificados. Con Command 9 puedes abrir los ficheros modificados y si estás trabajando con Git, todos los ficheros que tú hayas modificado y que no estén comiteados, pues te van a salir de abajo. Eso a mí me resulta muy, muy útil. También me resulta muy, muy útil el curso de tu editor. Esto es que estés donde estés, en cualquier parte de la pantalla, en cualquier window o lo que quieras, siempre que aprietes Escape te va a llevar al editor, por lo cual vas a poder seguir trabajando. También me parece muy interesante poder sacar el editor que tenemos a una ventana externa. Eso simplemente con Alt F4, Shift F4, y te saca una ventana externa para que lo puedas moverlo independientemente de que el IDE se quede en una posición física. El Only Editor es que tengas abierto lo que tengas abierto, aprietas este shortcut y automáticamente te libera todo y te deja el editor completamente limpio. A mí no me gusta trabajar con tabs, entonces, porque como que me incitan mucho a trabajar con el ratón. Entonces, para intentar no trabajar con el ratón, no tengo tab, y para poder modificarme, para poder navegar entre todos los ficheros que he estado trabajando, con Command E, me va a listar todos los ficheros recientes en orden cronológico para que pueda acceder a ellos. Luego también, supongo que todos conocemos el buscar una clase, el buscar un fichero y demás, pero poca gente utiliza, o menos gente de la que yo creía, utiliza el Find Symbol, donde puedes buscar tanto atributos como métodos, como enumerados y demás. O incluso, cuando estás buscando una clase, tampoco mucha gente utiliza los de los dos puntos y un número para que te lleve a esa clase o a ese fichero, a esa misma línea que querés acceder. También es importante el Find Action. Este es el resultado principal. Me saltó aquí Google Assistant, perdón. Find Action. Sí, entonces, el Find Action es un shortcut que supongo, mucha gente de vosotros lo conoceréis, pero sí que también me parece interesante utilizarlo, no solamente como un Find Action, sino también para poder descubrir nuevos shortcuts. Porque si vosotros buscáis una acción, ahí os sale si tiene un shortcut, y si no, tenés una posibilidad de también poder crear ese shortcut. File and Path, también supongo que eso lo hemos utilizado todos de forma bastante recurrente, pero no sé si sabéis que si apretáis P, M, D o S, esa búsqueda no se haría en todo el proyecto, en el módulo en el que estáis, en el directorio en el que estáis, o en el scope en el que estáis. También me parece bastante interesante. O incluso cuando estás en cualquier input que vos tengas, donde puedas escribir, si apretás Option y la flechita para abajo, lo que va a hacer es mostrarte una lista de todos los comandos que hayas puesto anteriormente en ese input. También es muy, muy útil. Para navegar entre errores. Muchas veces cuando estás trabajando, tienes un montón de errores, y quieres ir navegando en uno, en vez de estar buscándolos, quieres ir navegando como al siguiente error. Eso simplemente con F2 te va llevando de un error a otro error, hasta que soluciones todo y no quede ningún tipo de error más. Entonces, el F2 te va a llevar de warning en warning, como para que puedas seguir mejorando ese código. Luego, uno de mis favoritos es el multicursor, que te da la posibilidad de crearte no solamente un cursor en tu posición, sino a nivel de columna, crearte una serie de cursores, y que puedas modificar muchas líneas a la vez. Es algo que también te ayuda más o menos, como te puede ayudar el Select All Occurrences, que es que vos seleccionas una parte de texto, apretas este comando y lo que hace es seleccionarte todas las ocurrencias dentro de este fichero de ese texto. Y entonces también podrías modificarlos todos a la vez. Eso también está muy, muy chulo. Otro que me hace mucha gracia, pero también creo que poca gente lo conoce, es el comando para convertir todo en mayúsculas y minúsculas. Esto lo suelo hacer bastante cuando de repente tengo una variable que de repente quiero convertirlo a una constante, pues me viene muy útil. Y uno de mis favoritos, porque me ayuda a trabajar cuando estás trabajando también con control de versiones y demás, es el rollback. El rollback es un comando que si vos estás encima de una línea que ha sido modificada en control de versiones, lo que te va a hacer es un rollback de esa línea. Si ejecutas este comando en una línea en la cual no has modificado, lo que va a hacer es agregarte un diálogo y te va a preguntar si querés hacer el rollback de un solo fichero, de muchos ficheros, o incluso te va a permitir entrar al div y empezar a hacer un rollback como uno a uno, un poco más manual. También tenemos la posibilidad de trabajar con Regex. Es decir, yo puedo tener mi pattern, le digo llévamelo a un fragmento aparte, y ahí si lo tenía escapado porque estábamos trabajando en Java, en Kotlin o lo que sea, ahí me va a quitar todos los escapes, por lo cual puedo trabajar con ese pattern de una forma mucho más fácil y demás, pero incluso también puedo ser capaz de ejecutar y comprobar algunos valores. Es decir, yo puedo darle a un check, poner una cadena de texto, y me comprobará si cumple o no cumple ese Regex. Cansadito. Es decir, esto ya hemos dado un poquito de caña. No quería contar muchos, simplemente quería contar algunos que me parecen un poco curiosos, y el resto los podéis buscar vosotros. Si no queréis buscarlo vosotros, aquí el señor Saúl Molinero, un grande del sector, ha escrito un post sobre muchos shortcuts, ¿vale? Así que si queréis tener un poco más de shortcuts a mano, pues puedes ir al post que creó él. Pero bueno, Android Studio no solamente te da la posibilidad de utilizar shortcuts, ¿no? Sino también una cosa que se llama External Tools. Por ejemplo, yo tengo una herramienta que suelo utilizar bastante, que se llama Prettier, que lo que hace es que vos le pasás, es una herramienta de línea de comandos, que vos le pasás un fichero y él te lo pone más bonito, ¿no? Te pone que el Markdown, por ejemplo, que sea más fácil de leer y demás. Pero ¿qué pasa? Que es una herramienta de consola. Es decir, tengo que abrir la terminal o tengo que irme a una terminal aparte para poder ejecutarlo. Pero estaría guay que se pudiera ejecutar dentro del propio Android Studio, ¿no? Sí. Y eso se puede hacer gracias a las External Tools. ¿Qué es una External Tools? Básicamente, yo me puedo crear una External Tool, yéndome a External Tool, añadir una nueva, le pongo el nombre, le pongo una descripción, pongo el script, que es el comando que quiero ejecutar de la terminal, los argumentos, e incluso puedo añadirle un macro, ¿no? Que los macros son o directorios o el filename. En este caso, nosotros queremos poner que se ejecute el filename como argumento desde el fichero del editor que esté en ese momento y listo. Entonces, con eso, ya simplemente lo voy a tener dentro de mis actions. Yo cuando haga Command Shift A para buscar una acción, puedo encontrar Preacher y automáticamente ejecutarlo. Entonces, eso me parece bastante magia para poder intentar añadir herramientas externas del Android Studio que las podemos añadir dentro de nuestro propio Android Studio. Vale. Si volvemos al tema de cómo intentar mejorar los tiempos de compilación y demás, otra de las cosas que podemos hacer es utilizar valores estáticos en las build configs. ¿Qué es esto? Para entender qué son los valores estáticos, vamos a empezar con qué son los valores dinámicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un version code y un version name al cual quiero que se generen según el current millis que tenga en este momento, eso es dinámico. ¿Por qué? Porque cada vez que lo ejecute me va a dar un resultado distinto porque esto es una ejecución que son time millis, ¿no? Es decir, no es estático, es dinámico. Vale. ¿Cuál es el problema de esto? Que cada vez que yo ejecute la tarea, pues se va a volver a ejecutar esta. Por lo cual, que yo llame a una tarea y detecte esta, se va a volver a ejecutar. ¿Por qué? Porque esta tarea es dependiente del tiempo. Es decir, no es algo estático que va a durar mucho del tiempo. ¿Qué podemos hacer para intentar que no se ejecute cada vez? Pues lo que hacemos es lo que hablamos antes, ¿no? De trabajar con valores estáticos. Por ejemplo, en este caso, lo que puedo hacer es poner un valor estático, por ejemplo, versión 1 y versión 1.0 en la versión de debug y que solamente se ejecute de forma dinámica cuando esté en release. ¿Qué va a pasar? Que simplemente cuando entre en release va a tener que ejecutar esta tarea. Si no, no lo va a hacer. Es más, vamos a ver un poco, analizando los datos, cómo se analiza a Baby Yoda, qué está pasando exactamente cuando hacemos esto. Por un lado, si yo ejecuto la parte estática, es decir, lo ejecuto de forma estática, teniendo una variable estática en el buildgradle, en este caso, el profile report me dice que ha tardado 22 segundos. Si lo tengo de forma dinámica, también me dice 22 segundos. ¿Por qué es esto? Porque es una primera compilación, es una compilación limpia, por lo cual todas las tareas se van a ejecutar porque es una compilación limpia. ¿Pero qué pasa con una compilación incremental? Bueno, en el primer caso tarda 2 segundos si tenemos una big config estática. En el caso que tengamos dinámica, va a tardar 11 segundos en este caso. ¿Por qué? Esto es básicamente porque en el primer caso, todas las tareas, como vemos ahí, pone up to date. Esto significa que todas las tareas están actualizadas, no tienen por qué volver a ejecutarse. En el ejemplo de la derecha, que es el ejemplo dinámico, hay tareas que se han tenido que re-ejecutar, por lo cual ese es el tiempo, esa es la diferencia que hay. Entonces, esto también me parece súper interesante que lo tengáis en cuenta, que cuando estés trabajando, intentar compilar y después hacer otras compilaciones para intentar saber cuánto, cuánto tarda las compilaciones incrementales y ver cuáles son las tareas que se tienen que recompilar, que se tienen que re-ejecutar, perdón. Entonces, si esas tareas, si detectáis cuáles son esas tareas, podéis intentar trabajar para ver cómo optimizarlas y que no se vuelvan a ejecutar. Vale. Luego, también Baby Yoda necesita saber un poco para enfrentarse a estas batallas, el tema del debugging, ¿no? Una de las cosas principales para trabajar con debugging Android es el emulador. Otra cosa que hemos hecho, tal y como habíamos hecho con la compilación remota en 20, en Telefónica, lo que podemos hacer es también intentar llevarnos esa filosofía a un emulador, ¿no? Y esto es algo que David Santiago ha hecho y que ha quedado brutal y me parece un improvement genial que tenemos en la empresa. Y lo que hace es que el emulador, en vez de ejecutarse en local, se ejecuta en un servidor. Por lo cual, estamos liberando todos los recursos de nuestro sistema y no los estamos necesitando. Y es maravilloso. ¿Qué pasa? Lo malo es que no tiene interfaz gráfica. Pero para eso nos viene nuestro amigo Screen Copy, que es una herramienta también de terminal de consola, que lo que va a hacer es conectarse al ADB que tengamos conectado, ya sea en local, ya sea en un dispositivo físico o en un dispositivo remoto o lo que sea. y te va a traer esa UI. Entonces, está guay porque también te puede ofrecer algunas opciones como que te lo mantenga despierto, cambiarte el bitrate, bueno, un montón de opciones que ya las puedes buscar por ahí. Pero también tiene una cosita súper interesante que es que el... que puedes coger, hacer drag and drop de los APKs y llevarlos ahí y te los instala automáticamente. Entonces, eso también es crema. Luego, una de las herramientas de las aplicaciones que yo tengo en mis móviles instalado y me parece como brutalísima, son 18 pavos, eso sí, pero creo que son los 18 euros mejores invertidos de la historia de la humanidad, es el Developer Assistant. Developer Assistant es una aplicación que se va a ejecutar, bueno, un poco como quieras, pero lo normal es que lo pongas como reemplazar al Google Assistant para que cuando apretes en Home te salte y lo que va a hacer es crearte un overlay sobre la pantalla que vos tengas. Entonces, si tienes una aplicación abierta, en este caso te va a decir cuál es la aplicación, el paquete, la activity que tiene. Pero si tocas sobre uno de los elementos de la pantalla, te va a decir qué tipo de vista es, atributos como, por ejemplo, el color, o si tocas en otro elemento, te puede decir la jerarquía de la vista, saber dónde está esta vista respecto a otros componentes, o incluso también te puede decir las propiedades del layout, es decir, como los paddings, los márgenes, la posición relativa y demás. Y por último, y no por eso menos importante, también te puede decir si tienes textos traducidos a otros idiomas, te salen ahí exactamente cómo serían esas traducciones cuando tocas en uno de ellos, lo cual está bárbaro para hacer Cuba. También, otro detalle que es una aplicación muy sencillita, pero a mí me gusta mucho, es Pixolor, que básicamente lo único que hace es, vos seleccionas un punto de la pantalla y te dice exactamente qué colores. Esto viene bastante bien para cuando la aplicación está mostrando un color que no es el que vos esperas, entonces ya por eso, seleccionando ese color, ya puedes empezar a ver por dónde tirar del hilo y descubrir qué es lo que está pasando. Una de las cosas que también me molestaban un montón y que me parecen súper incordio es añadir múltiples SVGs en Android Studio, ¿no? Porque al final siempre ibas uno a uno añadiendolos y demás y es algo que, por ejemplo, yo no sabía que existe la posibilidad de añadirlos en bulk, ¿no? Añadir muchos. Para eso nos tenemos que ir al Resource Manager, que es otra herramienta que también me parece interesante que le echéis un ojo y la busquéis porque es una forma bastante interesante de descubrir y de ver todos los recursos que tenéis en vuestro sistema. ¿Vale? Pero hablando de los SVGs, te permite añadir muchos a la vez y eso es magia pura. Por otro lado, si queréis seguir sabiendo un poco más de cómo trabajamos nosotros en Twenty sobre cómo trabajamos con la iconografía porque tenemos distintas marcas y lo que intentamos es intentar reducir toda esa complejidad al máximo, Jorge Musientas también ha hecho un post brutalísimo contándolo por completo. Y si lo que queréis también es investigar un poquito más sobre sistemas de diseño y de FEMIM, Hugo Matilla de eDreams también está haciendo una serie de posts que también están muy, que son muy recomendables. Así que si seguimos también trabajando con esto, supongo que imagináis que todo el tema de automatizar y demás, commands, los adiós de commands son muy importantes y tenéis toda la razón del mundo. No voy a contaros aquí los que ya conocéis seguramente porque son fáciles, sino buscar los que están súper bien. Pero sí que hay algunos que nosotros utilizamos que pueden ser súper útiles como por ejemplo este, que este lo que te hace es lanzar una URL. Si vosotros, vuestra aplicación tiene Deep Links, lo que podéis hacer es abrir una pantalla específicamente sin tener la necesidad de hacer una navegación completa hasta llegar a esa pantalla. ¿Por qué? Porque trabajas con Deep Links y puedes enviarlos. Si no tenés Deep Links y querés abrir una pantalla específica, también puedes hacerlo con este comando. ¿Pero qué pasa? El problema de este comando es que en el manifest tiene que estar esa activity como exported a true. Y muchas veces no queremos que eso llegue así a producción. Por lo cual, lo que tenemos que hacer es crear nuestro propio manifest de path y ahí ponerlo como exported a true. Otra cosa que podemos hacer con ADB simplemente para que os pique el gusanillo de seguir investigando es resetear los permisos, hacer un grant o un rework de esos permisos. Pero también se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, esta sería la pantalla original como la tengo yo. Pero podemos cambiar la densidad. Podemos llamar con un parámetro, cambiar la densidad de ese dispositivo y ver cómo se ven los recursos de densidades más altas. O incluso más altas todavía. O a todo lo contrario, muchísimo, muchísimo más bajas. ¿Vale? Y también vale para tipos de pantalla, para cambiar los tamaños, un montón de opciones que es interesante que también le echéis un ojo. También es súper, súper importante el tema de las tareas repetitivas. Muchas veces todos las tareas repetitivas, muchas veces tenemos que hacer como muchas cosas a la vez. Entonces, una forma interesante de no estar repitiendo esos pasos manualmente, constantemente, lo que se puede utilizar es un comando de ADB. Creo que va a ser grabarte todos los inputs que tiene el dispositivo. No se escucha. Me quedan dos minutitos. Vale, pues venga. Vale, venga. Vale, entonces lo que podemos hacer es coger esos inputs, te los convertimos y ya puedes crear tu propio script. Simplemente te quedas esperando a ver cómo se ejecuta, cómo haría BabyShot. ¿Vale? También tenemos las Dev Settings, que esto simplemente son configuraciones que se pueden, de features que se pueden activar o desactivar desde el propio dispositivo para evitar y facilitar que la gente pruebe esas tareas. Y por último, tenemos el tema del debugging. Esto supongo que todo el mundo lo conocemos, que muchas veces hemos puesto un log para saber si pasa el código por X punto. Eso es lo que hemos hecho siempre y sin ningún problema. También sabemos que podemos poner un breakpoint para que cuando estemos haciendo debug, pase por ahí, se pare, analizamos lo que queremos y continuamos. Pero lo que mucha gente no conoce es que se pueden crear en Android Studio los breakpoints sin suspender. Es decir, que lo que haces es puedes añadirle un hit message y una evaluación de algún atributo o de algún parámetro que quieras para que cuando pase el debug por ahí no te lo pare, sino que continúe con la ejecución, pero sí que te muestra, te imprimes por consola esos parámetros. Y así que con eso ya estamos. Por último, como bonus track, simplemente conocer que iNotion, que es una herramienta que yo utilizo para la gestión de mi vida en general, es gratis o puede venir súper bien y va a ser felices. Y así que con esto terminado, nuestro maestro Yoda le confirmó a Baby Yoda que ya estaba listo para la batalla. Así que Yoda se fue en busca de sus nuevas aventuras, pero supongo que eso ya será para la siguiente temporada. Muchísimas gracias a todos y espero no haberles atragantado el desayuno. Si tienen alguna pregunta, este es el momento y si no, que sepan que mis charlas las llamo charlas SIPO porque, no porque tengan chispa, pero sí porque tienen garantía de prohibida. Si en algún momento alguien quiere, en algún momento de aquí a tres años, alguien quiere contactar conmigo o hacerme una pregunta, puedo hacerlo a N Patarino siguiéndome en Twitter. Básicamente, y parafraseando a un viejo político argentino, síganme, no los voy a defraudar. El político era político y argentino. Bravo, Patarino. Así que obviamente, sí que es el médico. Muy grande la gente. Muchísimas gracias. Se nota que tienes labia de argentino. Es más, te voy a decir una cosa, para haber sido la primera, has empezado calentando ya bastante bien las redes, porque te hemos tenido unas cuantas preguntas y no suele ser normal que a primera hora haya bastantes. Te iba a preguntar O eso es que lo entendieron mucho. Esto creo que te lo voy a dejar para la privacidad al final, porque te iba a decir que qué resultados te había devuelto el Google Assistant mientras estabas hablando. Pero bueno, eso te lo voy a dejar para ti. No tengo ni idea. Sí que te voy a decir, pues nos ha preguntado, Adrián, que si todos los shortcuts que has enseñado vienen por defecto en el Android Studio o hay alguno que te haya sido creando manualmente. No, he puesto solamente los que vienen ya por defecto en el Android Studio. Luego, el propio Android Studio te da la posibilidad de que cualquier acción que exista dentro, si apretas Command Enter y no tiene ningún shortcut ya activado, puedes enviarle vos uno. Así que está guay porque los que no te vengan puedes crearlos muy fácilmente. Y además te dice si tienen algún tipo de conflicto con algún shortcut del sistema o con alguna otra aplicación. Perfecto. Y una preguntilla más. Nos ha dicho Roberto, nos ha comentado ¿qué plugins recomiendas para Android Studio? Yo la verdad que tengo pocos plugins. Es decir, hay un montón pero al final siempre intento que sea lo más vanila posible para que si de repente tengo que volver a instalarme todo no tener que bajármelos todos otra vez. Así que lo que tengo es uno que es para el CEM de Material Design para que sea más bonito el IDE y trabajar en Dark Mode y el de Este Presentation Assistant que es el que utilizo para cuando estoy haciendo pre-programming con alguien. Pero es poco sin tener pocos plugins. Perfecto. Pues tomamos nota y sobre todo Tomás también nota a los desarrolladores de Android. Perfecto. Pues muchísimas gracias Nico. Así terminamos su casa. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Muchas gracias Nico. Gracias Nico por todo. Gracias Nico. Adiós. Queda pendiente esa sala cuando quieras. Por supuesto. Sin dudarlo. Gracias. 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 Gracias.